que hubo un momento en donde el tolentino aquí y aquí vienen a darle por un caso si esto a mí alguien no me ayuda porque no llegó aquí venían a buscarme preso acá porque esa fue la intención no diarete y ven trabaja conmigo faride una reunión pero ahí no hubo nada reunión y vamos a llegar allí y que simbólico ponga a trabajar ese hombre ponle 500 policías por el ponle 600 policías mil policías y métele mano y tú coge tu crédito venga usted el asesor mío con poder se lo dieron el poder a tolentino no es con sus manos que tolentino resuelve cosas aquí y el apoyo mío para que no porque lo han venido que le han venido lo han querido aquí han venido sicario yo no he dicho eso de luego voy a contar un par de cosas que han pasado que hemos controlado que hubo un momento en donde a tolentino aquí y aquí vienen a darle por un caso que estaba llevando de crimen organizado y lo hicimos público o sea no público de manera privada a los organismos de inteligencia y de vaina y y y Gracias por ver el video.